Hoy vamos a preparar ensalada de lentejas, una fresca guarnición para tus platos de fin de año. Los ingredientes que vamos a necesitar son lentejas, huevos, tomates, cebolla morada, cebolla de verdeo, perejil, aceite, vinagre, sal y pimienta. Los ingredientes con sus cantidades los encontrarás en la descripción del video. Lo primero que haremos será poner a hervir las lentejas por unos 10 minutos. También cocemos los huevos en agua hirviendo por unos 10 minutos. Mientras se cuecen las lentejas, cortamos las cebollas en juliana y las remojamos en un poco de vinagre. Luego cortamos los tomates en mitades y luego en rebanadas. Picamos la cebolla de verdeo y el perejil. Una vez frías las lentejas, las mezclamos junto con el perejil, la cebolla de verdeo, el huevo duro picado y las cebollas escurridas. Condimentamos con aceite, vinagre, sal y pimienta a gusto. Por último disponemos las rebanadas de tomate por encima y decoramos con un poco de perejil, huevo duro y cebolla de verdeo picados. Si te gustó esta receta, dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!